Nuestro pasillo del terror, en donde vamos a encontrar gran variedad de máscaras desde los $18 pesos. Si ustedes se portaron bien y vinieron a la bodega china, pues entonces Santa irá hasta sus casitas. Pero vean qué bonitos están. Mira, y a usted se le mueven las manitas. Ah, vean todavía. Y trae su gorrito y su bandita. No sabes cuántas series de luces hay aquí, con música, sin música, de color blanco, color azul, morado, bicolor. Este es nuestro producto estrella. Y nos los resurten a cada ratito. Amigos, el día de hoy me van a acompañar a visitar la bodega china con los mejores precios para que hagas tu negocio. Pero no estoy solo, así es. El día de hoy nos va a acompañar por este lado, aquí, la buena Edith. Hola, bienvenidos a la bodega china, chicos. Vamos a conocer todos los productos que tenemos, porque les aseguro les van a encantar. Tanto para uso propio, como para emprender un negocio. Sin más, quédense, vamos a comenzar. Y bueno, de este lado Edith, tenemos lo que viene siendo la forma más fácil de llegar a nuestra bodega. Exacto. Porque es muy facilísimo de llegar, ¿sabes? Solamente debes de tomar el metro y bajarte en la estación Ricardo Flores Magón de la línea B. Vas del lado de Ciudad Azteca, dirección Ciudad Azteca, te bajas, es Norte 25 y estamos a una sola calle. Vean, aquí está súper cerquita, amigos, de verdad. Para salir ustedes, ya les decía, dirección Ciudad Azteca. Vamos a caminar solamente por esta calle, donde vamos a ir rapidísimamente, digo, literal. Sí, porque es que es solo una calle. Exacto. Entonces, no hay pierde, la verdad. Llegas aquí a la esquina, te das vuelta a la izquierda y justamente en la esquina ves la fachada. Porque es blanca, con letras rojas. Luego, luego la ves. No hay pierde. Se ve a kilómetros, la verdad, amiguitos. Y vean, para que no vean que es choro, literal, como un minuto nos vamos a tardar. Son 9.35. Ahorita les pongo el veloj ya que estemos justo ahí afuera. Ahí en la puerta. Y bueno, es importantísimo, amigos. Aquí, de verdad, aquí vienen los verdaderos emprendedores a sortirse, ¿no? Así es, porque la verdad es que tenemos gran variedad de productos y te los llevas desde los 5 pesos. ¿Cómo crees? Y es, sí, o sea, no lo puedes creer porque desde los 5 pesos tú puedes iniciar a emprender un negocio. Y esos precios tú los puedes hasta triplicar para que tú recuperes tu inversión y tengas ganancias al instante. Claro, en un 2x3 y bueno, se nos pasó. Pero bueno, ustedes vieron terminar la cuadra, literalmente dimos vuelta a la izquierda, ¿sí? Y aquí está muy cerquita, no sé, 100 metros ya van a estar ustedes justo enfrente de esto que es la bodega china. De verdad, más viral, más secreta, más barata de todo, pues, Ciudad de México, créanme. Aquí pueden venir con, pues sí, sus transportes y... Sí, de hecho, porque enfrente pueden ustedes estacionarse con la mayor seguridad porque tenemos vigilancia. Además, no sé si sabías, pero hay un dato curioso, que somos pet friendly. Así que pueden traer a su mascota. Muchas veces vas así caminando en la bodega y ves así a los clientes con su perrito en el carrito. Con su jaguar, con su halcón. Ok, no, o sea, pero está bien genial, amigos, porque crean, no, en el centro eso ni de chiste. No. Sí, ni de chiste, ustedes lo saben. Aquí pueden llegar, literal, tomar la mercancía. En muchas tiendas del centro, créanme, o sea, literal, es como que si no compres, no me ayugues. No, exacto. Aquí puedes checar la mercancía sin ningún problema. Sí, no puedes ni pasar y aquí tienes total libertad para ir por todos los pasillos, subes, bajas, porque tenemos dos pisos. Claro, vean, 9.37 amiguitos, o sea, nos pasamos por un minuto, literal, y créanme, venimos a, vaya, no venimos corriendo. No venimos corriendo, no venimos a buen paso, paso normal. Exacto, así que, bueno, ya saben, la dirección te la dejo aquí en pantalla, por supuesto, su número telefónico para que lo contacten. Y sin más, pues vamos a... ¡Entrar! Bueno, si traes cositas, pues no tienes que preocuparte por esa parte, ¿no? Claro que no, porque contamos con los lockers, traen su candadito y su llave, para que puedas guardarlos y no se te pierdan nada. Vas a tener todo con seguridad aquí en la bodega china. Vean, ya ya ocupé el mío, amiguitos, entonces créanme, sin problema, aquí no le tienes que echar la de cinco, ¿eh? O sea, no te vayas. No, una cabecita. Exacto, porque luego dices, no traigo la de cinco y chale, pero no... No, vengo otro día. No, no, aquí no. Perfecto. Hay bastante, pues sí, cantidad, porque hay unos, por acá hay otros. Así es. Entonces, sin problema, pues vamos a... También, un dato importante, contamos con sanitarios. Ok. Ah, vean, no. Porque muchas personas luego llegan, no, es que ya vine corriendo y de repente los nervios... Ya dicen, necesito ir al baño. No dudo que digan, es que vengo corriendo porque nomás venía al baño. Ajá, pues también, ¿no? Ya disimulan y pasan por ahí. Claro. Pero bueno, es un dato muy bueno, porque muchas veces en algunas tiendas, como dices, en las tiendas del centro, cinco pesos para entrar al baño. Y aquí no. No, ya, que cinco, ya van como en siete, ocho. No, ¿en serio? Sí, ya, ya. Ay, no, ya, cada vez más caro. Los de cinco ya quedaron atrás, o si son cinco pesos, tienes que subir como tres pisos fácil. No, bueno, no, así como. Exacto, pero bueno, por aquí, oye, tenemos hasta un carrito. Tenemos carritos, tenemos estos grandes, y ¿sabes qué es lo mejor? A ver. Que tenemos los pequeños para los niños. ¿Cómo crees? Para que ellos también vengan, comprense, diviertan. Tengan una gran experiencia. Oye, está genial esa parte, porque, en serio, literal, cuando vas al súper, un pequeño, lo que te dice, oye, el mío, ¿qué onda? Ajá, yo quiero un carrito. Y aquí en la bodega china les damos esa increíble opción para que ellos también puedan llevar todas sus compras. Perfecto. Y así quieren algo más práctico, tal vez. Exacto. Más de rapidito. Hay un montón de estilos de anezadas, tienen más espacio que estas, entonces, digo, dependiendo, ya que ustedes dicen, yo quiero puras cajas, pues, cajas también, amigos. Cajas, exacto, sí. Ahora sí que va a depender de cada uno. Cabe mencionar que, pues, tienes muchísimos pasillos disponibles aquí con, vaya, mucha mercancía. Así es. La verdad es que tenemos más de 10 mil productos diferentes. Y tenemos área de cocina, productos para bebés, para mascotas, también tenemos hogar. Y no nos puede faltar nuestra temporada. Claro. Porque ahorita es lo más, más, más especial y lo que nos están pidiendo igual los emprendedores. Porque tenemos, por ejemplo, aquí nuestro pasillo del terror. Ok. En donde vamos a encontrar gran variedad de máscaras desde los 18 pesos. ¿Cómo crees? Así es. ¿Y sabes qué es lo mejor? A ver, sí. Que no necesitas hacer una compra grande para tener estos precios. Desde una sola pieza ya te llevas los precios que tenemos. Porque desde una sola pieza ya te llevas precio de mayoreo. ¿Cómo crees? Esto está súper padre. Porque, o sea, aquí no hay limitación, amiguitos. No es necesario que traigas, no sé, 50 mil pesos para hacer negocio. Como ya lo viste, pues, a lo mejor dices... Tengo mil pesos, a ver qué me alcanza. Te juro que con mil pesos te va a alcanzar gran variedad de producto. Bien, entonces, es un poquito lo que tienen, pero ahorita, literal, esto solo es como una pequeña exhibición. Así es. Acá está lo bueno. Sí, porque mira, acá tenemos más máscaras, también tenemos nuestros paquetes de veladoras. Mira, estas también están padrísimas porque es veladora de luz LED. Ya te incluye las baterías, es una caja con 12 piezas y ve la llama. Está. Se parece súper, súper real. Exacto. Es de las que más les gustan, ese tipo de modelitos, ¿eh? Sí, la verdad. Y no falta también el maquillaje que tenemos. ¿Esta en cuánto está, perdón? Esta, por ejemplo, es la caja de 12 piezas y te cuesta 405 pesos. Ok, bien, entonces, ¿eh? Pero esta es grande, amigos, porque hay varios tamaños, pero esta es grande, ¿eh? La verdad. Esta es grandecita. Exactamente. También tenemos, mira, para decorar las telarañas. No pueden faltar las telarañas. Claro, y son muy fáciles de aplicar, ¿no? Así es, y además te rinden muchísimo. Ok. ¿Y en cuánto crees que te las llevas? No sé, no sé, a ver, este, no, estoy tratando de ver, pero no. En 10 pesos. 10 pesos cada una y te incluyen dos arañas. Esta que es blanca tiene arañas negras, por supuesto, y la negra tiene arañas que brillan en la oscuridad. Esta está bien cool, amigos, no manches, 10 pesitos, está súper genial. La verdad es que sí. Súper bien, ok. Y para todas las personas que también van a poner un puesto de pintacaritas, les tenemos las opciones de los cristales, la pintura, por ejemplo, estos son paquetes de 12 piezas, vienen distintos colores y te los llevas por solo 90 pesos. ¿Cómo crees? Vean, está súper, oh, ya sí quieren algo más cool. Algo más completo. Exacto. Igual, vienen 12 piezas distintas de distintos modelos en tan solo 190. ¿Cómo crees? Está bien genial. Oye, y una de las más, más buscadas, más virales, más, no sé, para la mismísima rodada del terror. Así es. Estas máscaras de conejo. Y ¿sabes qué es lo mejor de esta máscara? A ver. Te la voy a mostrar porque te vas a sorprender muchísimo, de verdad. Tiene algo súper padre. Aparte de que te la llevas por tan solo 100 pesos, no solo es la máscara, que es de conejo, súper viral, tenebrosa. Vean las veces. Es súper suavecita. Exacto, peluchona, ¿no? Si no, que si te das cuenta, tiene un cable. A ver. ¿Pero por qué tiene este cable? Bueno, pues nosotros le ponemos baterías doble a esta cajita, la enchufamos y la magia. ¡Qué sorpresa! ¡Tiene luz lit! Así es, la verdad es que está padrísima. Aparte tiene varias modalidades. Es la luz así, tal cual, sin moverse, fija. Ok. Tiene intermitente rápida e intermitente lenta. Ok, eso, vaya, son tres pasos de luz, amigos. La verdad está padrísima, ¿eh? Sí, y contamos con distintos colores. Está azul, naranja, rosa, blanca, amarilla. Ok, para que de verdad te lleves la variedad. Y créeme, estas se venden como pan caliente. Ay, sí, se la van a llevar muchísimo. Si aquí te la llevas en 100, la puedes dar en 150, 190. Dependiendo, pues, de la zona donde estés. Pero créeme, hasta para ti y tu familia, créeme, pues, está bastante. Está padrísima. Y lo mejor es que tiene aquí una esponjita para que no te lastime la frente. Ah, ok, vean. Para que te deje respirar. Todavía es protegiendo nuestra seguridad, nuestra carita con esa esponjita. Claro, o el make-up para la chica. El make-up, exacto. O sí, si ya después dices, no, ya me cansé de que me vean, quiero asustar, me pongo la máscara. Ok, estos son maquillajes ya más, digamos, más sencillos, ¿no? De los que estábamos viendo. Sí, es el maquillaje que no puede faltar para que hagas tu pintacaritas. Claro. Tenemos la base blanca, que esa de verdad, ¿cómo la ocupan en esta temporada? Y te la llevas por tan solo $12 pesos, es tipo cremita, no te irrita, no es tóxica, la verdad es que está padrísima. Y por tan solo $12 pesos te va a alcanzar para que, pues, maquilles a varias personitas. Ok, vean, esta, esta es la de $12. Esta, supongo que cambia un poquito el precio. Ajá, esta está en $20, ¿por qué? Porque ya te incluye color rojo, gris, negro y tiene aplicadores. Una esponjita y una brochita como tipo sombra. Ok, o esta, que está en el mismo costo que la anterior, ¿no? Así es, igual tiene más colores, aquí ya te incluye naranja, morado, blanco, negro, rojo, azul, la esponjita y el aplicador. Por $20 pesos también. Está bastante, bastante económico. Ya si quieres más colores también, vean ustedes. Sí, o estos que nos llegaron también están padrísimos porque estos son tipo crayón y brillan en la oscuridad. Son neón, vean, y con esos bien rápidos, así, literal, ya es como un color. Exacto, súper rapidísimo y también por $20 pesos. Está súper bien y créeme, yo creo que con esos lápices te alcanza barata la familia, ¿eh? Estos son tatuajes, oye, para igual. Tatuajes, sí, y ¿sabes qué? Que no es el único modelo. Tenemos dos. Mira, este es pequeño, igual, son 12 piezas, 12 planillas. Este incluye algunos cristales de decoración. Y vienen igual variados. O tenemos estos de acá. Estos son más grandes, igual son 12 piezas, viene variado. Tenemos de zombie, de arañas, de robot, de catrinas, para que sea más rápido. Sí, no, este ya en un 2x3 y créeme, también el hecho de despintarte implica otro tiempo. Ah, sí, no. Entonces, esta es una excelente opción. También si no eres muy bueno dibujando, la neta, con este lápiz, súper bien, ¿eh? Sí, de hecho. Y este viene por paquete. Por ejemplo, este que es pequeño te cuesta 60 pesos con 12 piezas. Ajá. Y este que es grande te cuesta 130, igual con 12 piezas. Entonces, la verdad es que está padrísimo, nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a dar también, si tienen el puesto igual de pintacaritas, nos ahorra tiempo para que sea más rápido y más económico. Porque muchas veces también las personas como, ay, no, mejor lo pinto yo, y ya quedan todos empanizados. Ya que parecen payasos en medio de dar miedo, ¿no? En vez de catrín, parecen pandas. No, mejor con esto, nos evitamos ese oso social. Exacto. Aquí hay muchas opciones, amiguitos, de verdad, de distintos precios, vean, desde 60, 70, 95. O sea, hay para todos los presupuestos. Esta es una de las que decíamos que les costaban tan solo... 18 pesos. Estas brillan en la oscuridad. Estas brillan en la oscuridad, sí, mira. Y tenemos así estas que tienen la textura como del cráneo, los detallitos, la tenemos lisa, tenemos nada más de media cara, ya sea de nariz y boca o de nariz y ojos. Ok, excelente. Mira, vamos a sacarla para que puedan ver. La recargamos con la luz súper, súper fácil. Ok. Puede ser con la luz solar o con la luz de tu celular. Por ejemplo, vamos a dejar la bolsita aquí, voy a sacar el celular y vamos a poner la lámpara. Así de práctico como lo va a hacer, Edi, ve. Aquí ponemos la lamparita. Digo, ahorita lo acerca tanto porque, pues, amigos, tenemos que mostrarle. Y es que aquí aparte está una iluminación, que no, hombre. Sí, está muy buena. Ahí empieza a brillar, aquí se ve. Porque es que sí empieza a tardar, como a esta luz. Sí, es fuerte, es fuerte. Sí, es fuerte, casi no se nota. Pero vean ustedes ahorita, ahorita está bastante... Aquí se ve como empieza a brillar. Exactamente, ahí está. Pero bueno, créanme, ustedes la dejan, no sé, dos horitas en el sol y... Ajá, sí, en el sol, pues, es muchísimo más rápido. Perfecto. Desde 18, amigos, créanme, ese está genial y no tienen que gastarle en pilas, no tienen que... Nada. No tienen que hacer absolutamente nada. Nada, nada. Vean, estos ya son otros modelos. Otros modelos, este es el de Coco. Exacto. Para que anden bailando, tú me traes un poco loco, un poquititito loco. Vean, acá, pues, se pongan románticos. Así es, para que anden con toda la actitud y también es con luz LED. Pero eso no es todo, porque si quieres más variedad de máscaras de luz LED, pues, mira. Hay muchísimas. Tenemos muchas más, como las de la película de la purga. Mira, que también son muy enbuscadas, ¿no? Esta que es famosísima. De hecho, en nuestro pasillo de juguetes tenemos el tutú. ¿Cómo crees? El tutú también lo tenemos para que se lo lleven. Y el tutú me parece que está en 30 pesos. ¿Cómo crees? O sea, vean, se van a ir bien rayados. 71 y 30. 100 pesitos ya tienen el disfraz. Exacto. Ok, perfecto. Y es algo que pueden seguir usando. Obvio. Vean, hay muchos modelos, de verdad, amiguitos. O sea, quisiera mostrarles uno por uno. Pero créanme, esta bodega tiene muchísimo más para ustedes que solamente máscaras, ¿ok? Esta es, pues, una parte que obviamente les quería mostrar porque, pues, es lo que viene. Es la temporada. Temporada. Exacto. Hay muchísimas otras cosas por las que ustedes tienen que venir a visitar. Sí, ¿no? Si ustedes están independizando, pues, también aquí pueden encontrar los cubiertos, las coladeras, las tablas para picar. Tenemos variedad de productos. O también tenemos que si quieren renovar un espacio de su hogar, pues, el papel tapiz, las pegatinas de pared, el piso de PVC. Sí. Ok, que ahorita se los vamos a ir a mostrar. Todas esas cosas, de verdad, van así bien virales en TikTok. Y, claro, que, pues, amigos, todo esto lo van a ver en esta tienda. Y, bueno, para todos aquellos que nos preguntan, oye, Chino, ¿qué onda con la mercancía navideña? Pues, aquí. Tenemos gran variedad. Exacto. Ya llegó toda la navidad. De verdad, hay cosas, hombre, ahorita. De verdad, pónganse cómodos. Si no tienen ahí una botana al lado, acérquense la de una vez. Córranle por allá, ya, saquen el ponche o el chocolatito con bombones, porque ahorita les van a adentrar las ganas de comerse hasta el pavo. Porque tenemos gran variedad de decoración, bolsas de regalo, los muñecos patones. Mira, estos nos encantan. Exacto. Porque los puedes hacer chiquitos y grandes. Literal como el chorrito, ¿no? Ajá, el chorrito que se hace grandote y se hace chiquito. Exacto. Las esferas. Ay, esta, esta te la tengo que enseñar, porque mira, viene el paquete con seis esferas. Ok. Y tú la ves así, muy normal, muy bonita, pero, ¿qué crees? Tiene luz. Oye, ¿cómo crees? Sí, y tenemos así, en plateada o en dorada con rose gold. La combinación. Está genial. Amigos, yo en septiembre, de verdad, ya me siento acá bien ding, dong, dong. Sí, ya, ya siento que ya nos acabó, oye, con este pasillo yo ya me siento en dos mil veinticinco. Exacto, ya, ya hasta siento que, no sé, ya siento que tengo que buscar el intercambio, una cosa así, ¿no? Sí, no. Ustedes saben a qué me refiero. Estas también son esferitas. Sí, estas son esferas, igual para decorar los cascabeles. Mira, ya nos llegaron en rojo. Nos los estaban pidiendo en rojo y mira, ya llegaron. Ok. Y son de un buen tamaño. Oye, por ejemplo, estos, ¿cuánto me están costando? Este paquetito te incluye tres regalitos, tres esferas doradas, tres esferas rojas y tres esferas de decoración en cuarenta y cinco pesos. ¿Cómo crees? Son pequeñas. Igual, tenemos otro pasillito en donde tenemos árboles pequeños. Claro, que ahorita... Para todos los godines. Exacto. El escritorio, ya saben, el regalito para el jefe. Oye, jefe, yo veo que todavía no tienes tu arbolito. Ya, tenga. Ahí te va a llevar el espíritu navideño, ¿no? Sí, ya, que empiecen todos con el espíritu navideño. Y aquí en la bodega china encuentras el árbol de la decoración. Este trae tamborcitos, las esferas tipo disco, las esferas de glitter. Y lo mejor es que tienen una gran combinación. Exacto. Esta tiene hasta un santa. Vean, ahí, mini, pero lo tiene. Oye, ¿estos qué andan? A ver, estos se ven muy bonitos también. Ay, sí, esos renos están padrísimos. Mira, son dorados, tienen gran decoración. Tenemos este que es como rose gold y este dorado más intenso. Están padrísimos de decoración en tan solo 120 pesos. ¿Cómo crees? Y están de muy buen tamaño, la verdad. Así es. Y tenemos también más variedad. También tenemos en plata, mira. A ver. Plata con blanco. Ese se ve padrísimo. Así como lleno de nieve. Exacto. Y ¿sabes algo también padrísimo? Que si ustedes quieren implementar en su negocio, en su tienda o en su familia, tenemos el traje de Santa Claus. ¿Cómo crees? Ya, también. Así es. Tenemos el traje de Santa Claus. Déjate, lo muestro, porque la verdad es que está padrísimo. Con ustedes, Santa Claus. ¡Ho, ho, ho! Si ustedes se portaron bien y vinieron a la bodega china, pues entonces Santa irá hasta sus casitas. Así es nada más, ¿eh? Mira, también tenemos este increíble traje que contiene la barba, el saquito, el gorrito. También tenemos el pantalón y el cinturón. Vean, mire todo completo, ¿eh? Así es. ¿Y sabes cuánto te cuesta? No sé, a ver, dime. Imagínate, ¿cuánto le echas? 50 pesitos. Un poquito más. 80. 90. 90, vean. 90 pesos. Pero literal, por menos de 100 pesitos ya eres... Exacto. ¿Y sabes qué? Este traje está padrísimo porque te lo puedes poner, puedes estar tomándote fotos con los niños y ya les cobras 10 pesos la foto. Y ya, no, hombre, le cobras 90 y ya... Sí, 90 y recuperas. No es cierto. No, no sabes así, pero bueno. O sea, la fantasía del niño, amiguitos, la cumplen, miren. Así, rapidísimo. Sí, y la verdad es que está padrísimo porque es de una tela suavecita, no es ni gruesa ni delgada para que no te acalores, la barba no te molesta para nada, el gorrito se adapta a tu cabecita. Así que, ya sabes, aquí lo vas a encontrar en la bodega china. De este lado, amiguitos, otro producto que como buscan y es que, de verdad, o sea, literal es tiempo de dar y recibir. Entonces, pues, ya saben, las bonitas. Las bolsas. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo mejor de estas bolsas? Que tenemos de todos los tamaños. Chécate esta. Hasta yo siento que entro aquí. Oye, ay, no manches, este sí ya es para ti. Yo aquí entro en esta bolsa. Mira, está padrísima. Estas se vienen por paquete. Igual está padrísima para que surtas un negocio. Claro. Esa literal es como que así de, oye, quiero pasar un 2025 contigo. Métete aquí, por favor. Te pedí en mi carta a Santa Claus, por favor, métete. De una vez cae, por las buenas, ¿eh? No hay, no hay este, vaya, primer aviso. No hay primer aviso, yo ya te pedí, advertida estás. Exactamente. Y, bueno, les decíamos, hay desde las pequeñas, estas son medianas, grandes y esas. Extra grandes. Exacto. Y tenemos así de papel, de cartón, estas que son como las bolsitas para el súper. Ah, ok. De este tipo de telita que es como plastificada. Exacto. Estas utilizables que le llaman. Así es. Hay muchos estilos, vean, por ejemplo, estos son del mismo material. Y, amigos, de verdad tienen que venir porque hay muchas, muchas cosas. Ya les decíamos, en realidad llegar es realmente facilísimo, ¿eh? Vean ustedes. Hasta para las botellas. Exacto. Si vas a regalar la bonita botella de vino, de licor, pues mira. Exacto. Aquí para que sea bonita. Para poner un poco de suspenso, ¿no? Así es. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será en esa bolsa tan particular, tan peculiar? Exacto. Que no quede otra cosa más que eso, pero bueno. Así. Ay, unos lentes. Exacto. Un auto, ¿no? Un auto, sí. Un auto, que se yo. Ay, sí, yo creo que sí cabe ahí. Vientos. Hay muchísimas cosas, amigos. De verdad, está increíble. Y, bueno, algo que les queríamos mostrar era todo este tipo de figuritas. Son figuras de, este, ay, ¿cómo dijimos? De acrílico. De acrílico. Son figuras de acrílico. La verdad es que están padrísimas. Tenemos oso pequeño, oso con corazón. Acá tenemos el bonito muñeco de nieve. Y no nos podía faltar el árbol de Navidad. Claro. Entonces, les vamos a mostrar ya cómo se ven prendidos. Sí. Los van a amar, son una joya. Y, créanme, en cualquier lugar. Van a ir corriendo. Exactamente. Antes de que, créanme, se acaben o el precio suba. Porque ustedes saben, ¿eh? Obviamente, pues, entre más cerca de la temporada. Lleva a subir los precios. Exactamente. Pero aquí, una ventaja es que nos mantenemos. Así sea la temporada, nosotros nos mantenemos. Y, mira, si nos venimos para acá, vamos a poder ver los muñequitos. Y, chequen por aquí, amiguitos. Realmente, la cámara, créanme, no le hace justicia a esta situación. Pero vean qué bonitos están. Mira, y a este se le mueven las manitas. Ah, vean, todavía. Y trae su gorrito y su fandita. Exactamente. O este con su corazón súper bonito. Vean acá, es lo que les digo. Este es tiempo de amor y paz. Ajá, de amor y paz. De regalar, de dar un detalle especial. Vean, hasta literal el moñito viene aquí. Está bien increíble. Estos los van a encontrar, ¿desde qué precios? Desde 200 pesos se llevan estos increíbles muñequitos de acrílico con luz. Y la verdad es que están padrísimos. Y estos ositos te sirven para cualquier temporada. Claro. Para que adornes tu cuarto, la sala. Hasta de centro de mesa. Sí, en el día quieres que se peleen por un centro de mesa. Aquí está. Neta, con este. No, hombre, ya las quiero ver agarrarnos. Sí, no, la señora de, no, yo llegué primero. No, pero es mi sobrina. No, ¿y qué tiene? Yo me colé. No, hombre. Ven que no se les da. Y llegamos a una de las secciones que estoy seguro más les gustan, más buscan también. Sí. Porque créanme, este es como el alma de la fiesta, ¿no? No puede haber Navidad sin esto. Sí, no, y la verdad es que es el pasillo más y más buscado. No sabes cuántas series de luces hay aquí, con música, sin música, de color blanco, color azul, morado, bicolor, de todo. Y es que vean, o sea, amigos, es una naquel súper, súper, súper. Enorme. Vean, no caben ni en la cámara. No. Y llegan hasta allá. Y hasta allá, hasta el otro. Exactamente. O sea, no sé cuántos sean, pero son muchísimos modelos, como ya nos dice Edith. Y lo mejor de lo mejor son los precios, claro. Así es, porque te las llevas desde los treinta y seis pesos. Ok, esa de treinta y seis pesitos, cuéntame cómo es, para que la gente más o menos se den una idea y pues tenga un panorama. La de treinta y seis pesos es de luz, es de luz blanca, tiene cincuenta lucecitas. O también tenemos, por ejemplo, aquí las bicolores, igual de cincuenta luces LED, con tres puntos cinco metros. Mira, esta es de colores con cable verde, porque también tenemos con distintos colores de cable. Vean, aquí hay para todos los gustos. Tenemos de todo. Y mira, aquí queda. O sea, a lo mejor, vean, la pueden aquí calar ustedes, es sin tema. O sea, esto, por eso está aquí, porque, y luego, ya les decía, o sea, hay lugares donde te dicen, no, pues ya está la caja y así se va, ¿no? Hasta que tú llegues a tu casa a la prueba, si te sirve, qué bueno, y si no, también. Si tienes que regresar, pues ya es tu bronca, y a ver si se lo cambio, ¿no? Ajá, sí. También tienes las, estas que es la punta de estrella, sí. Ajá, las puntas estrella, mira, de hecho, esta está padrísima. A ver, muéstranos una, deslómbranos con una, porque yo quisiera poner todas, por la verdad, si son muchas. Si, si ustedes quieren ser la estrella del árbol, pues miren. Sí, vean. Esta es de colores, está padrísima, aquí ya ponen su foto. Claro. Y listo, para que sean ustedes la estrella principal del árbol de Navidad. Nadie los va a apacar. No. Nadie, no. Nadie va a brillar más que ustedes. Excelente, vean. Está padrísima, amigos, sí, esas también hay de muchísimos precios, por ejemplo, por ahí veo algunas desde 95. Acá hay desde 53 pesos también, si son más pequeñas. Claro, por ejemplo, esa que les mostró ahí, está en 105 pesos, pero la verdad está muy, muy bonita. Sí. Sí, entonces va dependiendo claramente, pues mucho del estilo. Mira, también esta serie está padrísima, porque el cable es morado. Ok. Esta serie es morada, tiene cable morado, y así tenemos en color rojo, en color azul, de variedad. O sea, tenemos las blancas, digo que tenemos con música, sin música, depende también su ánimo navideño, ¿no? Exacto. Pero más que nada, de verdad, cuando vengan, vénganse con tiempo, para que puedan probar, pues ahora sí que el modelo que les agrade. Sí, la verdad. Además, si ustedes no lo quieren probar, no les da la confianza, no se preocupen, porque están nuestros compañeros, que claramente les pueden brindar esa asesoría, ese apoyo que ustedes necesitan. Sí, requieren que les bajen un producto, que se los muestren, que lo calen, lo prueben, todo. Aquí, chicos, la atención, eso también es muy importante, porque muchas veces vamos a las tiendas y es como de, oye, ¿me puedes pasar esto? Y aquí no. Aquí les juro, les prometo que no, siempre los vamos a recibir súper, súper bien. Y si ustedes ocupan algo, no duden en preguntarnos, porque para eso estamos. Vean, eso se agradece, porque créanme, amigos, ustedes saben que andando en las calles del centro, como te puedes encontrar a la persona de buenas o como que no está buena. Así, como de, ay, sí, toma ya, llévatelo. Exacto, así le vas a comprar o no. Pero aquí ya les decían, pues ustedes pueden llegar sin ningún problema, sin ni tema. Si tú nos ves de algún lado diferente de la República Mexicana, también les hacen envíos, ¿no? Así es, contamos con envíos a toda la República Mexicana. Por si ustedes también quieren llevar estos increíbles productos hasta las puertitas de su hogar, pues aquí también nos pueden contactar, chicos. También tenemos otro tipo de seriecitas. Vean, tenemos variedad, te digo, en rojos, azules, de colores. Tenemos una de cascadas de estrella, que no, les está fascinando. De hecho, ya casi se nos agota, porque está padrísimo. Ustedes vengan porque les van a seguir llegando todo este tipo de productos. Así es. Esto es como, literal, de lo primero que ya tienen en exhibición, pero, o sea, amigos, literal, ellos son importadores así, directísimos, directísimos, pues desde el otro lado del charco. Así es, desde el otro lado nos llegan todos los productos. Entonces, lo mejor es que tienen excelente calidad y los mejores precios. Entonces, le pueden brindar un excelente servicio a todos sus clientes, chicos. Y dentro de los 10 mil productos que les mencionamos, también van a encontrar todo este tipo de, pues es un basiquísimo así para... Para el make-up. Exacto, para las chicas que todos los días... Se quieren ver bien, que se arreglan un poquito más. Exacto, vean. Pues aquí tenemos variedad de productos, mira, tenemos un producto esencial, que es el primer, para que tú prepares tu rostro, no te afecte el maquillaje, te quede más bonito. ¿Y sabes cuánto te cuesta este producto? No lo sé, a ver, deslúmbrame, porque... Solo 20 pesos. Además, es a base de agüita de rosas. Así es. Y es contra agua. ¿Cómo crees? La verdad está padrísimo, amigos. O sea, 20 pesos, créanme, se agradecen muchísimo. Sí. Importantísimo mencionarte que, pues, estos precios son por pieza. Por pieza. Si tú ya llevas por caja, obviamente, los precios te van a mejorar, pero sí... Muchísimo. Exacto. La verdad, porque todo esto es para emprendedores, porque nos importa que ustedes también tengan sus ganancias y vayan generando, y qué mejor, de la mano de la bodega china. Claro, ya les decía, pues, ellos ahora sí que son la bodega de los verdaderos emprendedores. Amigos, y estando por acá, de verdad, no puedo dejar pasar esta oportunidad de mostrarle todo este tipo de producto. Que, créanme, es de lo más buscado para el hogar, ¿no? Así es. La verdad es que este es nuestro producto estrella. Ok. Y nos los resulten a cada ratito. ¿Cómo que es? Porque, de verdad, se lo llevan, y se lo llevan, y se lo llevan, llega y se lo llevan, llega y se lo llevan. No, y sí, ¿cómo no? Vean, hay muchísimos, pues, modelos. Modelos. Modelos, y lo mejor es que es súper, vean, no pesa nada. No, es ligerísimo. Es súper práctico. Es 3D, mira, tiene la textura para que simulemos, pues, los cuadritos, todo esto. Y súper fácil de aplicar. Así es, porque, ¿qué crees? Tiene una parte, aquí, en la parte trasera, tiene una película protectora que tú solamente vas a retirar. Y mira, luego, luego se ve ahí el adhesivo. Solamente necesitas tener tu superficie limpia y listo, mira. Ya. La vas a poder aplicar fácilmente a tu pared para darle una nueva visión, renovar, que se vea increíble. Que cuando tus visitas lleguen, digan, ¿qué hiciste en tu casa? Yo quiero. Claro, no, pero lo que ellos no saben es de que, pues, tú viniste acá, a la bodega china, más económica, más barata de todo México, y, pues, te llevaste este tipo de producto. De producto, así es. O sea, literal, este tiene una medida de 70 por 75, o sea, no sé. Tiene una buena medida, ideal, para que cubras fácilmente tus espacios. Perfecto. Recuerda, estos modelos, seguidamente los van renovando. Así es. Así que vas a encontrar como estos o algunos modelos nuevos. El que te mencionamos anteriormente es prioritariamente para las paredes. Ahora que si quieres cambiar, pues, tu piso, este es el ideal, ¿no? Así es. Este es un piso de PVC, tiene una medida de 60 por 65, y de igual manera tiene una película protectora, porque en la parte de atrás tiene el adhesivo, para que lo puedas pegar fácilmente. Y todavía tenemos variedad de modelos, porque teníamos muchísimos más, pero claramente por el precio se fueron terminando. Claro, ¿estos en qué costo están? Estos tienen un costo de 60 pesos. ¿Cómo crees? Así es. ¿Tienen la misma medida que la anterior? Este tiene, ajá, bueno, estos tienen una medida de 60 por 65. Vean nada más, así bien, no manchen, se ve bien como lujosillo. Sí. ¿Sí? O si quieren también estar... Tenemos esta opción de madera, esta la tenemos por pieza en 30 pesos, o por caja con 36 piezas en 1,080. Y mira, está también padrísimo, porque es simulación de madera. Claro. De distintos colores. ¿Ideal para que renueves cada espacio de tu hogar? Claro, si a lo mejor dices, yo solo quiero la sala con este tipo de material, o únicamente mi habitación, qué sé yo, de verdad, está súper, súper bien las opciones que la bodega china les ofrece. Bueno, amigos, otra cosa, es que todo se vende aquí, todos esos pasillos, créanme, están llenos de cosas así, súper puntuales, súper chidas, todos de súper buen precio. Y esto que tenemos por aquí es un pasillo de mucho, pero mucho juguete, ¿no? Así es, y principalmente tenemos los juguetes didácticos. Si ustedes están cansados de que los pequeños nada más se la pasen en el celular, pues vengan a la bodega china, porque van a encontrar los juguetes didácticos para que aprendan mientras se divierten. Porque mira, con estos tú puedes aprender las formas, las figuras, precios, también te puedes aprender los nombres de los animales, por ejemplo, aquí los peces, tenemos de vehículos, transportes, animales de la granja, de dinosaurios, tenemos de todo. Ok, excelente. Vean, hasta estos paquetes de dinosaurios que cómo les encantan, ¿eh? Ay, sí, a todo niño le encantan los dinosaurios, y mira, este trae seis dinosaurios, contiene un volcán, un arbolito y un huevo de dinosaurio, para que se peleen por el huevo. Exacto, así como si fuera chopecha y hace la sandwich. Así es. En esa parte, vean, aquí tienen muchos pizarrones didácticos. Ay, sí, mira, estos están padrísimos, porque mira, tenemos los de números, o tenemos de letras, y lo mejor es que en la parte de atrás también tienen la opción para que aprendas a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Excelente. Cuenta con su propio plumón y su borrador, en tan solo 56 pesos, y tenemos color azul, verde, rojo y rosa. O sea, hay la variedad completita, amigos, de verdad, para que te acerques con ellos, ¿sí? Si tú ya tienes un negocio, si estás buscando qué, pues sí, o con qué emprender, mejor dicho, de verdad, aquí ellos tienen múltiples opciones para que no te quedes ganas de emprender ese negocio, tienen muy buenos precios, tienen envíos a toda la república, tienen descuentos que ya te vamos a estar mencionando, entonces, hay de todo, todo para que, pues, ese emprendimiento tenga éxito, ¿no? Así es, y no pueden faltar estos carritos que son de fricción, y en tan solo 26 pesos, este es carrito de fricción, tenemos distintos colores, la verdad es que está padrísimo para que todos los niños jueguen, los puedes implementar para darle un detalle bonito, o para que se lo regale a su compañero, que es su cumpleaños, no sé, cualquier cuestión. Exacto, aquí hay desde lo más básico, desde un carrito, desde estos sets que traen señalizaciones, vean, un carrito, este camión, 14 pesitos, o sea, son precios realmente súper, súper buenos, amigos, para que, pues, de verdad, hagas negocio en cualquier parte, pues, de México realmente, ¿no? Así es, y ahorita que viene la temporada de Reyes, de Navidad, pues, también, implementar estas cositas para ayudarle a los Reyes y a Santa a llegar el regalo a ese pequeño. De este lado, amigos, de verdad, o sea, todos sus pasillos son increíbles, mucho, mucho artículo de electrónica, así, desde estos, pues, que son los audífonos. Los audífonos, algo que no te puede faltar. Yo soy fan de estar escuchando música todo el día, y la verdad, encuentro audífonos, mira, de color, desde 19 y 21 pesos. Vean, nada más. Y eso no es todo, porque yo no sé tú, pero el día que estoy en mi casa, me gusta poner la bocina a todo lo que da, que se escuche de esquina a esquina, y de este lado, vas a encontrar gran variedad de bocinas. Vean, hasta, ¿a poco no les ha pasado que pasa un compita así en su bici y lleva su bocina a todo lo que da? Ah, sí, también, en bici se vale, y mira, esta opción de 150 pesos o de 140 está buenísima para llevarla en la bici. Claro. Aparte, es vía Bluetooth, tiene radio FM, tiene luz RGB, puedes conectarle el micrófono, tiene entrada para tarjeta TF, USB, tiene variedad. Amigos, hasta el de los tacos de canasta trae una de estas, ya se quita todo el problema, va gritando y ofreciendo, esto está bastante genial. Vean por aquí, vean estos que son, ¿qué onda? ¿Los proyectores? Mira, este es un proyector bocina, esto está padrísimo para todos los pequeños, porque, mira, tenemos para que puedas proyectarle las estrellitas en su habitación, y lo mejor, puedes escuchar musiquita al mismo tiempo. Mira, está padrísimo, no te ocupa mucho espacio. Ok, vean, te la puedes llevar a donde sea, vean ustedes. Así es, y vas a salir de viaje, es ideal para dar un detalle. Claro. Ahorita que ya vienen las fechas, nuevamente decimos, de Navidad, de todo eso, pues con este lo puedes dar a todo el mundo, y en tan solo 133 pesos. Son una verdadera joyita, o estos de acá abajo, estos están geniales, no manchen. Sí, no, porque es foco de luz, este aparte tiene la función de las luces de colores, como tipo fiesta o las estrellas. Ok. Aparte igual, es vía Bluetooth, tiene su control para que puedas manejarlo más fácil, y algunos los tenemos en promoción con el 30% de descuento. Mira, nada más. O sea, tienen que aprovechar estas ofertas, amigos, de verdad, Lance, este tipo de focos trae hasta su control remoto para que de ahí elijas el color de la luz, si quieres reproducir música, pausarla, adelantar, todo lo que quieras. Así es, y si tú ya estás harto de los mosquitos, pues mira, te presento este increíble foco que es anti-moscos. Los mosquitos, aparte de que va a iluminar padrísimo tus espacios, porque tiene las hélices para que dé más luz, tiene la opción de la luz morada para que los mosquitos te dejen de molestar de una vez. Los llame y los aniquila. Así es, ya mira, aquí en la bodega china también nos preocupamos porque no este es todo picoteado. Claro, porque te pases de verdad cualquier momento, de verdad, pues muy padre en casa, ¿no? Uno cuando está en casa, amigos, quiere relajarse, quiere pasarlo bonito, no sé, ver ahí su serie favorita, entretenerse con un video del Dime Chino o algo así, pero créanme, esto está genial. Estos de aquí, ¿qué onda? Todo esto que ves aquí son lámparas solares, para que ya no gastes en esos altos recibos de la luz, ahorra un poquito con los focos que encuentras aquí en la bodega china, son ideales para los exteriores. Mira, tenemos de faro, así cuadrados, rectangulares, tenemos variedad para que alumbres tu patio o tu banqueta, porque muchas veces también en la banqueta necesitamos luz. Claro. Y ya una vez que se nos va la luz solar, se encienden en automático y no necesitas tenerlos conectados. Claro, y no te olvidas así de, vaya, de prenderla, apagarla, que hoy te vas a trabajar, la dejé prendida, ya todo el día se quedó así. Y achi, no, ya gasté un buen de luz, no. Exacto. Padrísimo para que ahorres y estés iluminado todo el día. Exacto, amigos, aquí de verdad vas a encontrar, vean, este es otro anaquel, por acá tenemos otro, vean, este me gustaría mencionarlo. Lo hace un TikTok, cuando vengas aquí te van a dar un descuentito ahí, o sea, de verdad por todos lados hay cosas bonitas, hay ofertas y pues de verdad está como que todo para que te lleves muy buena mercancía. Mira, estas nos acaban de llegar, estas son luces de colores cálidos, tenemos esa guirnalda que se ve padrísima y también es solar. ¿Cómo crees? Sí, así es, te lo juro y te lo prometo, la verdad es que está padrísima, para que adornes tu patio, que se vea padrísimo, para la carnita asada, ya en la noche haces una fogatita con bombones, no hombre. Vaya, para que dejes de ser espectador y seas el protagonista, la neta. Justo, no lo pudiste haber dicho mejor. Sí, de hacer fiestas se trata, aquí vas a encontrar todo también para, pues, un negocio de productos de fiesta o si tienes una celebración. Una celebración, así es, porque no solo encuentras los globos de números que son ideales, que porque mi niña cumplió 15, ah, pues aquí te tenemos el globo dorado, el globo plateado o el rose gold. Ah, ese que, no, hombre, este es como que el hit, el top 1, la verdad, pero pues eso no es todo, porque también tenemos para el primer cumpleaños de la Bendy. ¿Cómo de qué no? O si todavía lo estás esperando. Si todavía lo estás esperando, si vas a hacer la fiesta de revelación o el baby shower, o sea, aquí tenemos la decoración, además de que tenemos increíbles sets. Así es, mira, un gatito sirena, contiene este globito, estos de acá, o sea, viene completo, todo lo que ves en la imagen es lo que viene. Ok. Y mira, si tú quieres una actividad para los niños, tenemos un paquete de 100 globos de colores en tan solo 25 pesos. ¿Cómo crees? O sea, nos quedan, ¿qué? ¿25 centavos? Algo así. Más o menos, mira. Algo así, si mi mente no me falla, amigos, si no, pues disculpen, pero estaba muy barato. Sí, 25 pesos, 100 globos. Vean, por acá hay otros modelos. De plenitas. Sí, hay muchos estilos. De todo, de todo. O también, si vas a hacer la fiesta y necesitas los globitos de la batucada para el no rompas más, pues mira, aquí tenemos el paquete, igual son 100 piezas por 50 pesos. O si los quieres de un solo color, también tenemos variedad de colores azul, color melón, rojo, negro. Nos piden mucho los negros, ¿eh? Andan de moda. Sí, y mira. Son tendencia realmente. 100 piezas en tan solo 68 pesitos. Oye, ¿y dónde voy a dar el pastel? Porque eso también me preocupa un poco, vean nada más. Pues mira, no tienes de qué preocuparte aquí en la bodega china, porque encuentras gran variedad de modelos de platos. Mira, no solo hay para niña, también están los dinosaurios. Claro. Este increíble perrito, cumpleañero también. Cada paquete te incluye 10 piezas de plato, es plato de cartón, y te cuesta tan solo 13 pesos. Y si tú dices, oye, pero ¿y los refrescos? Claro. Pues no te preocupes, porque puedes hacer match con los vasitos que tenemos. Vean, estos, amigos, son muchísimos estilos, ¿eh? De verdad, increíbles modelos. Pídanles el catálogo, porque son muchísimos. Los vasos por igual, vean. Sí, o sea, para que elijas, hagas juego de entre, pues, los vasitos y todos los platitos. Están muy genial. Colores metálicos, mira. Colores para la celebración, ¿eh? Acá de la oficina. No, hombre. Ahorita para fin de año. Claro, para que agarres de vuelvas al jefe y te brinde el ascenso. Ándale. Así como de, ay, mire, le traje los vasitos dorados de la abundancia. Claro, no, hombre. Y bien casual, ¿no? Literal, así, para que apliques la de, usted confíe en Dios y él proveerá y... Ajá, Dios provee. Oye, pero hasta las servilletas. Sí, y, mire. Ay, 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 hasta se cae de miedo. Hasta se puso nervioso de la impresión. Sí, no manchen. Porque, mira, ¿no has visto nuestras servilletas de corazón? Ok, hay niveles, ¿eh? Sí, hay de todos. O sea, no te vayas con la servilleta convencional. Búscate algo más padre. Vean, algo más personalizado. De verdad está muy genial. Y si tú quieres una de cumpleaños que digas, no, hombre, le metió producción, tenemos esta de aquí. Vean. Mira, es holográfica. Seguramente, oye, ¿dónde mandaste a hacer tus servilletas? Ay, yo las hice. Así, carísimas. Carísimas de París. Exacto. O si tienes una cafetería, pues mira también. También. Tenemos variedad de temáticas que están padrísimas. Y lo mejor es que te cuestan 15, 16 pesos o 30. Perfecto. Está muy genial. ¿Cuántas piezas trae cada...? Cada una trae 20 piezas. Ok, perfecto. 20 servilletitas. Por acá están también lo que viene siendo. Vean, aquí hay también diferentes temáticas, algunos con figuritas kawaii. O los paquetes. Exacto. Estos contienen 25 piezas y te cuestan tan solo 10 pesos. ¿Cómo crees? Así es. O mira, si quieres decorar un pastel, también. Tenemos variedad de letreritos para decorar el pastel. Los manteles para la mesa, las velas, tenemos las cortinas decorativas. Tenemos de todo y con temática. Vean, estos siguen siendo manteles, amigos. Hay muchos, vean, o sea, muchos modelos. Por acá arriba hay algunos otros. ¿Qué vas a encontrar? Por supuesto, muchísima variedad de colores. Las cortinitas. Ay, si estas no pueden faltar. Para la famosa fotito. Exacto, exacto. Y tenemos de colores así degradados, metálicos, colores pastel, desde 15 y 21 pesitos. Perfecto. Mira, esta a mí me encanta porque es como pastelito, súper bonito. Exacto, muy, muy así, muy suavecito, muy suavecito, amigos. O sea, aquí vas a encontrar también el banderín. Todo, todo. Tenemos unos lentes también. Ay, las bazucas. Exacto, estas, vean. Sí, no, esas de verdad que están padrísimas. Y mira, por acá hay más. Tenemos de corazoncitos, ya sea los rojos o de colores. Romántica, está linda. Ándale. Ese momento más romanticón, todo. ¿Este qué onda? ¿También viene siendo una bazooka? Sí, también es una bazooka. Igual, para que des el brindis y... Exacto. Ándale. Ah, bien. Está padrísima, la verdad, para que digan, ay, nos trajo una botella. Ajá, no. Alcohólicas aquí no, ¿no? Alcohólicas no. No, pero, de verdad, o sea, amigos, que hagan ese momento único, de verdad, con todo este tipo de accesorios. Y, obviamente, pues, al mejor precio. Realmente, por eso es que estamos mostrándoles toda esta parte, porque tienen muchísima variedad de productos, ¿ok? Así es. Y, bueno, recordarán que les dije que había algunos descuentos para la gente que, pues... Pues viene, compra más cantidad por volumen y les presentamos nuestros descuentos por volumen de compra. Te los voy a explicar. A ver. Porque si tú haces una compra de 5 mil pesos, te vas a llevar un 10% de descuento. Si haces una compra de 20 mil pesos, te llevas un 15% de descuento. Y si ya tú realizas una compra de 50 mil pesos, te vas a llevar un 20% de descuento. Además, eso no es todo, porque también aquí, pues, como lo habíamos mencionado, nuestros precios desde una sola pieza, pues, ya tienen el precio de mayoreo. Y eso no es todo. Si ustedes se acercan con el gerente, les puede dar el precio por caja, porque así les va a salir todavía más económico. Y llegamos a tener varias promociones. Por ejemplo, para el Back to School tuvimos una rifa, en donde si tú venías a nuestra tienda física y hacías una compra mínima de mil pesos, participabas en llevarte por dos premios. Así que, chicos, seguimos teniendo muchas promociones así. De repente es como de, no, vamos a poner toda esta sección con el 20% de descuento. Y todo ahí está con el 15%. Así que, es estar muy, muy al pendiente para que estén surtiéndose con los mejores productos. Y bueno, amiguitos, hasta aquí esto que fue el recorrido por la bodega china más barata de verdad de todo México. Aquí van a encontrar productos muy, muy baratos para que hagan negocio, ¿no, Adil? Así es, chicos, ya lo saben, nos pueden encontrar aquí. Les voy a repetir nuestra ubicación. De todos modos, obviamente, nos la va a dejar aquí en la descripción. La voy a poner aquí y nos ubicamos en Avenida Ferrocarril Industrial 137, Colonia Moctezuma, segunda sección. Recuerden, a una calle del Metro Ricardo Flores Magón de la línea B para que vengan a adquirir los mejores productos. Porque como ya lo vieron, tenemos gran variedad, más de 10 mil productos diferentes. Para que vengan y se impresionen. No, y no se impresionen, llévense de todo, amiguitos. La neta, está muy chido para que hagas business. Obviamente, pues, con los mejores precios que vas a encontrar. De verdad, envíos a todo México. Por aquí, en algún lugar de la pantalla, te va a estar apareciendo su numerito. Edith, ¿algo más que quieras comentarles? No, pues, muchas gracias, chicos, por ver todo el video. Dejen sus comentarios para que sepan qué producto es el que más les gustó. Y no deben visitarnos, porque, oigan, no les he dicho el horario. Oye, es cierto. Es importantísimo que sepan que nuestro horario es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y lo mejor es que incluimos días festivos. Está genial porque te puedes venir con toda la familia. Hasta el domingo trae tal marido, porque siempre se queda por ahí, que es que viene el fucho. Pero no, hasta para ir a encontrar algo aquí. Que venga por una rasuradora, por una bocina. Se va a divertir. Ay, se van a llevar. De verdad, es un ambiente. Bueno, hasta ya te lo dejo al inicio. Puedes traerte hasta la mascota. No hay ningún problema. Vas a pasar con ella sin ningún detalle. Sí, recuerda, ellos son la bodega china, amiguitos. Y sin más, te invito a visitarlos. Así es. Bye.